Buenas tardes, mi nombre es David Hernández, soy consejero estatal de Morena y estamos realizando aquí esta actividad respecto a compartir información, información al pueblo muy valiosa respecto de la reforma judicial, esta reforma que se presentó el pasado 5 de febrero por parte del Ejecutivo, a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que se expuso en varios medios en la mañanera y se envió al Congreso de la Unión. ¿Aquí en Celaya cómo están viendo la situación? Pues obviamente es una reforma que nos va a impactar directamente en todas las esferas, tanto en el municipio, en las entidades y obviamente en todo el país. Aquí en Celaya lo que estamos haciendo es en primera exponer, compartir la información de todos los puntos relevantes de esta reforma que el presidente le ha denominado la madre de todas las reformas. ¿Algo que no le pregunté que quiera agregar? Pues nada más invitar a la gente a que participe, a que se informe, nosotros vamos a tener también módulos precisamente de información para que la gente se acerque y que pueda tener más herramientas ya que de ahí deriva bastantes cosas, la participación ciudadana y pues un punto crucial, muy importante de la reforma, pues es que la gente elija a los ministros de la Suprema Corte.